Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Timey Cosmetics, me llamo Ada Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y comparar los tres nuevos más que un champú, esta nueva gama que ha lanzado el Vive de L'Oréal, vamos a ver realmente qué objetivos tiene, qué propiedades tienen sus activos, vamos a comparar para ver las diferencias y similitudes entre ellos, para ver realmente cuál se haría mejor a nuestro tipo de cabello y haremos finalmente una valoración global sobre la relación calidad-precio, ver si realmente valen la pena y justamente esto, cuál elegir según nuestras necesidades, así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Pues bien, el Vive de L'Oréal ha lanzado justamente estos productos que se llaman más que un champú porque además de limpiar bien todo nuestro cuero cabelludo y dejar nuestro cabello limpio, también nos va a aportar todas las propiedades, toda la suavidad, etcétera, de una mascarilla. Podríamos decir que es un producto dos en uno, tenemos limpieza pero también tenemos toda la suavidad, toda la nutrición, toda la facilidad de peinado en nuestro cabello que tendría una mascarilla pero todo lo tendríamos en un mismo producto. Dicho esto, en esta gama encontramos justamente tres productos, tendríamos de la gama de Dreamlong, tendríamos justamente para cabellos largos y dañados, tendríamos también el de color el Vive que justamente está especialmente pensado para cabellos teñidos y también tendríamos el de aceite extraordinario que justamente busca hidratar los cabellos más secos y castigados. Como podemos ver, cada uno de ellos está especialmente pensado para un tipo de cabello pero vamos a ver realmente qué activos contienen en común, en diferente y realmente cuál podría adaptarse mejor según nuestro tipo de cabello, no solamente si es teñido o está dañado, sino también si nuestro cabello es rebelde, si tiene muchísimo volumen, si entiende mucho a encresparse, etcétera. Antes de empezar a hablar de los ingredientes que tienen en común y los que tienen en diferente, sí que quería comentar algo bastante importante y es el modo de uso, ya que justamente como es más que un champú, como nos dice en su etiquetado, pero claro es un champú, pero tiene un poco esta acción de mascarilla, ¿cómo lo utilizaríamos? ¿Como un champú o como una mascarilla? ¿Lo aplicaríamos sobre todo en nuestro cabello o solamente sobre medios, a puntas, retiramos con agua, no tenemos que retirar con agua? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que utilizar este producto? Pues bien, este producto lo que viene indicado justamente en su etiquetado es que se tiene que utilizar como un champú, realmente lo que estamos buscando es que sea como un champú pero que nos aporte este extra de nutrición, de hidratación, de suavidad, etcétera. Así que realmente tenemos que aplicarlo sobre todo en nuestro cabello, esperar a que forme espuma y después retirarlo con agua. Lo tendríamos que utilizar exactamente igual que un champú y en principio y viendo todos los ingredientes que veremos a continuación, no deberíamos utilizar a continuación ningún acondicionador ni ninguna mascarilla porque simplemente con este champú nuestro cabello ya se quedaría lo suficientemente hidratado, nutrido y suave para no necesitar este extra de hidratación. Bueno pues ya nos vamos a adentrar a ver todos los ingredientes y es que tengo que decir que de todos los ingredientes que tienen más de 24 los tienen en común. Es cierto que 21 son exactamente los mismos ingredientes y 24 podríamos decir que estos tres no son exactamente los mismos pero sí que persiguen la misma finalidad. Algo muy importante tener en cuenta es que los 8 primeros ingredientes de los tres productos son exactamente los mismos y están en el mismo orden en el listado de ingredientes. Y bien como lo estamos justamente analizando estos champús que tienen esta textura de mascarilla pero nos dice que nos va a conseguir limpiar en profundidad nuestro cabello pero también aportarnos esta hidratación, ¿qué deberíamos encontrar en sus formulaciones? Pues deberíamos encontrar por un lado surfactantes, agentes de limpieza, estos agentes de limpieza que se van a encargar de asegurarse una limpieza de nuestro cuero cabelludo en profundidad pero también tendremos que tener estos activos que nos aporten hidratación, nutrición y cada uno de estos activos se adaptará mejor a un tipo de cabello o a unas necesidades. Así que bueno lo primero que vamos a ver es qué surfactantes, qué agentes de limpieza encontramos y cuántos encontramos para ver si realmente pueden limpiar en profundidad nuestro cuero cabelludo. Pues bien los tres llevan justamente tres agentes de limpieza, tres surfactantes en el número 2, en el número 3 y en el número 5 y son exactamente los mismos. Son surfactantes, agentes de limpieza suave así que no deberíamos de tener ningún tipo de problema para estos cueros cabelludos que son más sensibles etcétera pero simplemente que tengamos en cuenta que sí que alguno de ellos es un sulfato pero es cierto que no son tan irritativos como el lauryl sulfato de sodio, tendríamos el laurel sulfato de sodio entre otros, simplemente que tengamos en cuenta que sí que contiene sulfatos en su composición pero es cierto que no son tan irritativos como podría ser el lauryl sulfato de sodio. Teniendo justamente estos tres surfactantes y además siendo exactamente el mismo, los mismos surfactantes en los tres productos sí que podríamos decir que podemos conseguir esta limpieza en profundidad ya que se encuentran bastante arriba en el listado de ingredientes, en el número 2, en el número 3 y en el número 5. Así que el objetivo de limpiar bien nuestro cuero cabelludo sí que lo cumpliríamos con los surfactantes que estamos viendo. Entiendo que algo de la preocupación de este tipo de productos es que si tiene una textura de mascarilla y nos aporta mucha hidratación, si nos puede dejar nuestro cuero cabelludo algo más apelmazado y no lo limpia bien. Pero estamos viendo que sí que contiene surfactantes y los contiene en una alta concentración con respecto al total de la fórmula consiguiendose una limpieza en profundidad de nuestro cuero cabelludo. Siendo así ahora vamos a ver qué activos son los que nos producen justamente esta hidratación en nuestro cabello, esta nutrición, esta suavidad. Vamos a ver cuántos tiene cada uno de ellos y haremos al final una comparativa viendo las propiedades de cada uno de ellos, cuál se adaptaría mejor a según nuestro tipo de cabello. Empezamos así viendo el de Dreamlong. Vamos a ver los activos que justamente nos van a aportar estas propiedades y es que tiene cuatro activos en total que nos pueden aportar unas propiedades diferenciadoras con respecto a los otros dos productos. En el número nueve tendríamos el aceite de ricino. El aceite de ricino nos da muchísima fortaleza a nuestro cabello, nos ayuda a reparar nuestra fibra capilar, sobre todo y lo más importante es que le aporta muchísima hidratación pero también muchísima fuerza. Esto es muy interesante para justamente los cabellos que son más largos y que están dañados, ya que como ya sabemos esta parte de las puntas sufre mucho y es mucho más probable que tienda a abrirse y a romperse, a quebrarse nuestra fibra capilar. Así que es bastante interesante que encontremos este activo, el aceite de ricino, para ayudarnos a aportarle mucha más fortaleza y que nuestro cabello, si es largo, se mantenga muchísimo mejor y sea mucho más complicado que se rompa. Además de esto, como ya sabes, el aceite de ricino también ayuda justamente, estimula el crecimiento de nuestro cabello. Así que realmente sí que podríamos enfocar este tipo de producto, este producto viendo este activo, a cabellos más largos o que buscan justamente que crezca un poquito más su cabello pero que esté fuerte, que no tienda a romperse, etcétera. Vamos a ver el siguiente que son tres que realmente son todo proteínas hidrolizadas pero cada una es una proteína hidrolizada diferente. Tendríamos por un lado la proteína hidrolizada de trigo, la de maíz y también la de soja. ¿Qué propiedades tienen estos? Bueno, pues actúan fundamentalmente como humectantes, hidratando, como acondicionadores y como antiestáticos. Así que como estamos viendo, estos activos de Dream Long serían ideal para utilizar. Lo podemos utilizar en cabellos largos y también en cabello corto que justamente tenga el cabello muy castigado, que sus puntas justamente estén tendiendo mucho a abrirse. Vamos a poder aportar toda esta hidratación, vamos a ayudar justamente a condicionar nuestro cabello, a suavizarlo bien. Vamos justamente también a prevenir este freeze, este encrespamiento también en nuestro cabello y como hemos visto con el aceite de ricino conseguimos también fortalecerlo. Así que para todas aquellas personas que su cabello se rompa con muchísima facilidad, que sus puntas estén abiertas y quieran justamente ayudar a hidratarlas más, a que justamente se fortalezcan mucho más y que también tienen el pelo con tendencia a encresparse, que quieren hidratarlo, etcétera. Este sería el producto ideal para utilizar. A continuación vamos a hablar del color de justamente de este producto que está especialmente pensado para los cabellos teñidos. Bien, aquí tendríamos dos activos fundamentales. A destacar es el que menos activos tiene de extractos naturales, de extracto de plantas, etcétera, en comparación con los otros tres. Como hemos visto anteriormente, el de Dreamlong tenía cuatro, este tiene dos y por último veremos que el último de aceite extraordinario tiene siete, es el que más tiene. Bien, para cabello teñido tendríamos el aceite de coco como activo y también el extracto de peonía. El aceite de coco, como ya sabemos, es una fuente de ácidos grasos, va a actuar como emoliente, suavizando nuestra piel hidratante, justamente es un humectante, nos va a ayudar mucho a hidratar nuestra fibra capilar, a suavizarla, como hemos visto, como emoliente y también justamente con el extracto de peonía va a proteger nuestra fibra capilar. Como ya sabéis, el aceite de coco también es un filtro ultravioleta biológico, así que también nos va a aportar esta protección dentro de la radiación ultravioleta. Realmente como estamos viendo, estos activos buscan justamente protección de nuestra fibra capilar, justamente hidratarla y suavizarla. Así que realmente no únicamente sería apto para cabellos teñidos, realmente lo podríamos utilizar todas aquellas personas que necesitamos un aporte de hidratación, no un aporte muy elevado de hidratación de nuestro cabello, no para cabellos que estén muy muy dañados, simplemente para aquellos cabellos que queramos justamente protegerlos, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, protegerlos de los agentes externos, etcétera, pero que también queramos aportar este extra de hidratación. Y bien, y por último vamos a hablar desde la gama justamente de aceite extraordinario, de estos más que un champú. Vamos a ver que tiene 7 activos en total que son de extractos naturales, tanto de plantas, aceites, etcétera. Realmente es el que más tiene y es que tiene muchísimos, muchísimos aceites en su composición, aceites naturales que nos van a aportar muchísima hidratación, muchísima suavidad, también pueden actuar como acondicionador de nuestro cabello, también van a mantener a raya este encrespamiento. Tienen muchísimas, muchísimas propiedades, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero simplemente que sepamos que este es el que más hidratación y más nutrición va a aportar a nuestro cabello. Por lo tanto, el de aceite extraordinario sería ideal para utilizar en cabellos muy secos, en cabellos justamente que tiene mucho volumen, en estos cabellos rebeldes, en estos cabellos rizados, etcétera, sí que nos podría aportar muchísima hidratación a nuestro cabello y además justamente con este extra de ser como un champú, que simplemente lo aplicaríamos como un champú y ya tendríamos este aporte de hidratación, nutrición y con estos aceites mantendríamos a raya todo el encrespamiento de nuestro cabello y también todo este volumen que tiene estos cabellos que son más rebeldes y más difíciles de controlar. Antes de hablar del precio y de las conclusiones finales quería justamente recalcar dos activos que están en todos los productos que muchas personas no queréis utilizar en vuestros cosméticos y quería resaltarlos para que sepáis que lo contiene y es que los tres contienen sal en su composición, cloruro de sodio en el número 7 y también contienen una silicona en el número 8. Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta que lo contiene su listado de ingredientes en el número 7 y en el número 8 de todos además es común. Ya os he comentado al principio que sus formulaciones del número 1 a número 8 son exactamente las mismas así que los tres tienen en la misma proporción justamente esta silicona que hemos visto y también la sal. Como sabéis la sal no tiene por qué suponer ningún tipo de problema pero sí que sé que muchas personas sí que sufren un poquito de irritación o se queda en su cuero cabelludo cuando tiene sal los productos pero sí que quería resaltar que antes de la sal tenemos bastantes activos que justamente nos van a aportar mucha hidratación que nos van a actuar también como emolientes así que no deberíamos tener ningún tipo de picor al utilizarlo ni se debería resecar en ningún momento el cuero cabelludo pero para todas aquellas personas que no queréis utilizar sal en vuestros cosméticos que sepáis que estos los tres lo contienen y que también contendrían esta silicona en el número 8. Pues bien dicho esto vamos a hablar del precio y de las conclusiones finales. El precio realmente lo he visto en un amplio rango los tres tienen el mismo precio y he visto que puede rondar desde los 3,50 euros a los 4,95 euros aproximadamente por 200 mililitros de capacidad varía muchísimo según la página en la que lo encontremos o en la tienda en la que lo encontremos así que sí que intentemos verlo por la parte más económica busquemos el producto en la página en la que esté más económico porque realmente 3,50 euros por 200 mililitros a casi 5 euros es una diferencia bastante grande a la hora de evaluar la relación calidad precio si lo pensamos con 3,50 euros por 200 mililitros sí que podríamos decir que no estaría más si realmente no nos importa que tenga sal o que tenga silicona realmente sí que tiene estos buenos activos y realmente es un producto bastante interesante para utilizar como un champú pero que obtengamos también los beneficios de una mascarilla en nuestro cabello un 2 en 1 pero si lo encontramos ya de cara a 5 euros casi sí que me parece que el precio es algo elevado y bien en cuanto a las conclusiones finales y para qué tipo de cabello utilizar cada uno de ellos creo que más o menos ha ido quedando claro cuando hemos ido viendo cada uno de ellos en profundidad a qué tipo de cabello se adaptaría mejor pero si tenéis cualquier tipo de duda o queréis justamente preguntarme sobre vuestro caso en concreto sobre vuestro tipo de cabello en concreto podéis dejármelo en los comentarios y bueno como siempre espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado estos productos que son realmente nuevos si lo habéis probado qué tal os ha parecido yo tengo que decir que bajo mi experiencia personal realmente sí que he notado que limpiaba bien mi cuero cabelludo y es verdad que el de aceite extraordinario sí que para mí para mi tipo de cabello era el que mejor se adaptaba porque justamente mantiene mi cabello muy bien hidratado pero bueno como cada cabello es un mundo me encantaría escuchar todos vuestros comentarios leer todo lo que tengáis que decirme con respecto a este producto y si os gustaría que analizará más de la gama del vive de cualquier supermercado etcétera ya sabéis que también me lo podéis dejar aquí en los comentarios y como siempre para dudas algo más personales inquietudes ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestar lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego